Puch Offling, tiene que ser Puch Offling, o Puch 4, si es Puch 4, no sirve de dar el pick de Puch, así que fue por lo puro de ese pick, yo solo feliz de verlo, ¿no? Ember, respire, ok. Si lo mencione, ¿sabes? ¿Yet? Sí, Jufu Fuerro. Uh, Yuragi termina agarrando Insania, rápidamente hace una Spark Ride, y esto suena de la siguiente manera, el first roll para Yuragi, pero la fiesta no ha terminado aquí, en Chantres muere el Puch. También, cuidado, sigue el right click, esta vez el objetivo termina siendo Taiga, el Ember castiga y un whirlwind death de Sai, termina permitiendo a la Liquid un intercambio mucho más favorable, dos por uno, unstable con Cushion. Voxi en busca del Venomancer, recibe castigo, intenta bloquear su retirada para que Sai se posicione para colocar con whirlwind death, mientras tanto Chubas llega también, siguiente unstable con Cushion, va a conectar de lleno, a ver si lo puede evitar en sombra. Dos golpes, uno más, dale que tú puedes, bien, termina cayendo, tres a uno, arranca esta partida. No, a mí me gusta el set que tiene del torneo de la Dota Asian Championship, de la DAC, y Taiga jugando la Naga Support, creo que si antes también se ha intentado Naga Support, pero curioso, como nuevamente mencionamos, el draft de los chicos de OG, se van por el concord, pero en la parte de abajo se va a morir, chú. Ahí, adiós, a manos de Sai, que está jugando en Timber, ché, ¿no? Listo, aquí entonces Sai, que cambia de línea, pero igual llega Diema a la parte de top para estar junto a esta Naga Saire, mientras tanto abajo va a morir Yuragi. Nuevamente entonces cae el carry de los chicos de OG, se va a morir Bissiep, y adiós, a manos de Niches. Bios Bissiep, y a pum, decente como mínimo, uff, frío o no, frío. Sí, creo que está frío en la parte de abajo, porque llega Mike también, el bodyblock, un par de golpes más y chú, adiós, se va a morir. Y como mencionó Impe, el push tuvo que ir a la parte de top en medio, cuidado, no lo van... No, mano, qué sé, va a matar de nuevo a Bissiep, y bien rota la parte inferior, se va a la línea de medio, y Reyes controlando el ritmo de juego Team Liquid, independientemente del draft. Claro está, vemos aquí que Voxie hace lo suyo, efectivamente, comienzan a golpear también al alquimista, y lo van a estar matando al Rubik, Rubik está muerto ahora mismo, y adiós. Voxie se termina llevando un Killing Spree, así que muy bien, trabajo por parte del support. Sí, y ya comienzan a intentarles achicar el mapa, ¿no? La cosa es... El draft de Liquid, sí, tiene bastante decente para ver si podemos trabajar en toma de objetivos, y nuevamente, y detrás de la torre, los analizan este tipo con Kosh Voxie, vicio a perder la vida aquí, y es el Dominating para la nicha. Son cuatro kills consecutivos para el Ember Speed, es demasiado buen inicio para un héroe de este tipo. Ahí, ahí, ahí. Vamos a ver en la parte inferior, Chakra conecta, Dien, presiona, Timber Chain, WeWinDead, vamos encima de Chubash, pero Manson no le puede dar mucho apoyo, que digamos el Warstone controlado del Enchantress termina asegurando el stun, pero no la baja probablemente, aunque da idea a Sai, porque ya no es nadie que le puede poner aquí, ya con nivel 6 el Timber, si es lo que le va a ganar, con un Fate Bolt alquimista termina cayendo Insania, busca el ángulo para que siga Chubash, Chakra no lo agarra, el Timber Chain, sí lo hace el Killing, llega para Sai, y esta partida va de mal en peor. Rubik ya lo vio, ¿eh? Ya lo vieron al Rubik, llega a Voxie, así de spray utilizado, Fai Renan hacia atrás por parte de Nisha, Voxie lanza un stun de un segundo, y al final es suficiente para frenar a Chu, recibe el slow del Chakra, cuidado con Taiga, no, la amarra, ¿qué pasó con Taiga, amigo? Se puede estar muriendo, utiliza también el medallón de coraje, para atrás Taiga sobrevive, gracias también a la regeneración extra, y tiene que retirarse también Nisha, pero fueron dos bajas en top, se encarga de matar Yuragi, entonces a este Nature's Prophet, Chu le da su tip a Yuragi, 6 a 14 el marcador, Impe, casi 10 minutos de partida, y ahora, mira, ahí también el Esteban con Cochie utilizado sobre dos héroes, se muere entonces también aquí Voxie, Nisha puede estar muriendo, Slay of Fist, Nisha va a morir, creo, a manos del Venomancer, Nisha, otro golpe de Niégame, papi, le hice, al final se lleva el kill, el amigo Diem sobre Nisha, muere también Insanias a manos de Diem, 9 a 14 el marcador, se puede estar muriendo, Viciem, un par de golpes más, Viciem a punto de morir, no, sobrevive el arguardo, Sí, se llevó el oro, qué rico, mira, ahí se lo lleva, ah, Zay, golpe, Timber Chain, no, de nuevo, media vuelta, mire, muy bien, muy bien, la telekinesis, quebraron la cintura, nada más, se defiende OG ante lo que parece un snowball incesante de The Liquid, y el marcador se achica bastante, on stable con Cochion, sigue la pelea, Mike encuentra Viciem termina cayendo, mientras tanto, Shubashi roba el stun del alquimista, esto lo termina forneando en seco, pero la siguiente es Naga Siren, Mikey, el Sprout, la termina agarrando en el snare, la atrapa, on stable con Cochion, número 2, no hay follow-up, Venomancer llega, Venomus Gate, rápidamente forzamos, Chemical Rage, hacia atrás, Rubik, telekinesis, robado al on stable con Cochion, genera una canela de stuns por enchanter, llega por el posto y comienza a castigar con el invito, se habilitamos la llegada de Nisha, slide of the, Shubash en peligro, se roba el flingar, aguanta un poco el tirón, coloca el favor, pero al final termina cayendo, forzada a comprometerse en esta sobreextensión, quien también ha muerto, el Venomancer, quien sí termina sobreviviendo, es la Naga, y Vicien dice, que fue mano, ese chivolo, dice Vicien, tranquilito, nada más, recibiendo la buena compañera, pero también en la parte de Tom Nisha, se va sobre todo con este Venomancer, Shubash también va a estar muriendo, dos bajas por parte de OG, y ahora sí, vamos a ver si aprovechan esta rotación, o es un ítem en el cual te quieras sentar, que buen hook, hacia el alquimista, forzamos Chemical Rage en el backline, Nisha encuentra, Shubash apu de perder la vida, se roba los healing chains, lo cual le permite escapar, claro que no, tengo con Cochion, número 2, comenzamos con el channeling, frenamos el dismembering, 4, eres encima del pobre push, el Chakran conecta de lleno, sale con el martillo meteoro, Vicien intentando controlar el backline, lo cual le permite el kill encima del timbre, pero Tyga asediado, oh, la canción de la Naga, poniendo fríos aquí a los chicos de Liquid, a ver si pueden resechar la pelea, run of nature, conecta, pero no eres tal, el ember, el remanente, el aerofil, le vale, con las ilusiones, bien, por parte de Tyga, Fabiano que se le venía encima, y ahora, con un buen Venom, Gale, Vicien comienza a castigar, canalizamos el siguiente stun, cuidado, Insania también, salga, salga, lo van a matar, se quiere negar, se quiere negar, ah, no, al final de cuentas el laga progresivo del veneno termina siendo el letal, muy buena la jugada de la Naga, eh, y se la sentía, dice, bueno, utilizo mis ilusiones, me limpio un poco o evito el daño de este Slay of Fizz, y por ahora, quien va a morir es Nisha, hay Venomus que lo ha utilizado, Nisha, Slay of Fizz de nuevo, y al final, nadie más muere, oh, estás controlando al Warpaint, lo va a matar a Chu, cuidado, el Warpaint, y adiós, Warpaint muere, estando junto a Yuragin, que por ahora, sí, ya va a atrapar a alguien, oh, Nisha, evitó ahí ese hook, pero van a estar atrapando también a Vox, y Voxy se va a morir a manos de Diem, que aprovecha con este Venomans, salen llevarse el kills, ahí podría estar en problemas, ahí están los drums también por parte del Enchantress, chum, la verdad, no, recién la torre tiene una liga de medio, cae, entre el Timberson, queda zoneado, lo agarran, el Vessel, reduce su resistencia, se les va a cry, lo mantiene en presión, el Voxon Nova conecta también, Dien, el apoyo llega de la mano de Nisha, Glitna, me pareció, pero lo van a negar, lo van a matar, Sai aguanta el tirón, logra llegar al rango de la Tier 2, el Poison Nova no es letal, pero si está bajo el efecto de algún otro veneno, va a terminar cayendo el Dominating para Diem, mientras tanto, en otra parte del mapa, el resto de OG sigue presionando, y recuperándose de a pocos, y ya tienes la BKB para este Ember, cuidado con Sai, en la parte de abajo, Yuragi, rápidamente, pero Wirling Death, quita bastante HP a este Puch, llega también Voxy, y vamos a ver si escapa Sai, y mira, Sai aguantando la canción, como aguanta hermano, el chakra en Yuragi lo va a jalar, épale, pero, ¿qué pasó con el gordito Chinguanguanchón? Mano, se lo llevan, y se retira, no, al final muestra, pero lo jala, va a morir, pudieron haberlo matado, sin la necesidad de jalar, pero bueno amigos, el siguiente en la lista, probablemente sea Voxy, bajo el efecto del Vessel, Yurazote, termina asegurando el kill, hace que rebote Team Liquid, dentro de su parte del mapa, y van a encontrar al enchantress, Gleimnir, la garra, virita, el Puch, entra, Dislemnir, Naked's Attendance, Gleimnir por si acaso para el follow up, Timber's en buena posición, coloca el chakra, Spark Ride va a molestar, cuidado, el Naked's Proper, PD que se acaba de robar al Rubik, se robó Chakam, si no me equivoco, mientras tanto en el backline, ojo, ahí BKB, Mikey intenta robar la formación del enemigo, pero puede plantar un guana mano al Gordo, al parecer no, el Sprawl lo termina bloqueando, mientras tanto, Shubach en peligro, avanzamos con el Timber Chain, Wendt en encima, el Puch en aprieto, el Ember también adelante, Lionel Pichirichay, Naked's asegurando la baja, por esta pieza no termina el Art Warden, molesta con un triple Gleimnir en la rampa, pero le dan casa detrás de la torre, lo termina encontrando Mikey, colocamos al Sprawl y van a hacer un 3, por un intercambio, por matar al Enchantress, le cuesta 3-0 al equipo de OG, posiblemente más, nada también termina cayendo, son 4 las bajas, Shubach es el siguiente, Ostemo con Koshon, buena telequinesis, Light of Peace, Ealing Chain, el Chakras lo agarra, y es un Team Wild, a favor de Team Liquid, apelése un postil hora para el equipo de OG, Shubach va a hacer el chico expiatorio, y le saldría barato, que es solamente el Mario, si, solamente muere el Rubik, Saigas quiere pelear, no, no tiene tonos de Siren, ah, cuidado, el chakra utilizado, lo trabas a BCM, el hook, pero es solamente sobre la ilusión de tu compañero, vamos a ver, avanza Lisha con todo, BCM sigue peleando, vamos a ver la Krenin también utilizada, se muere, la ilusión de BCM, dando así 300 de oro para este Timber, llega, vamos para atrás, y el es neve, es que no debe caber, tampoco, no, le puso el, bueno, igual se va a morir, no, por el punto ahí, el hook era bueno, al finista, pero aquí lo van a matar, para el Timber, el doble chakra, tremendo, terrible, porque aquí lo pueden matar a Yuragi, yo creo que sí, aquí va la BKB, lo van a matar a Yuragi, muere también, entonces, aquí, no, muere Yuragi, BCM, los dos cores aquí, de OG, y ahora lo atrapan a Diem, no, serían los tres cores que pueden estar muriendo, mira, mira, Taiga está dando vueltas con la Naga, como si fuera, vamos a ser el héroe, la verdad, hay que termine encontrando en el backline, el objetivo termina siempre, el venomance, el ner, molesta, cuidado, Taiga sigue poniendo mano a mano, no le queda de otra más que golpear, ahí llega muy tarde a la fiesta, intenta matar a Taiga, pero ya es mal intercambio, tres por dos, la Naga canta, evitando la llegada también del alquimista, lo cual le permite la retirada a todo el equipo de OG, aunque Chumas está quedando, no sé, un Erfurion, la otra, la otra la va a terminar el Ember, una tiene por parte de OG, van a avanzar, cuidado, Nisha encuentra simplemente al Rubik, y adiós, lo mata Mike con ese razonete, lo vas a encontrar también a Diem, también sigue soltando Fire Ember, un otro golpe más, y Diem se muere, a manos de Nisha, no le dejan hacer nada, ahora sí, pero no, pero oye, Yuragi está loco, lo chapa, está solo, está solo Yuragi, no, aquí va la BKB, cuidado, bueno, buen trabajo porque ya tiene los drums, así que avanza Sai por la parte de top, se encuentra Yuragi, lo muerden a Nisha, y Nisha va a perder el Age of Timor, y Yuragi dice, no hermano, ahorita no quiero que veas mi BKB, pero mira también Mike, aquí va la BKB, aquí Yuragi comienza a pelear, Mike dice, bueno, tengo Satani, tengo un MKB, vamos a golpear, un golito chihuanguanchón, que se puede estar muriendo, avanza Taiga, no hay Song of the Zaire, se va a morir Yuragi, muere Yuragi, a manos de Sai, ahora también se puede morir Taiga, Sai ya no tiene BKB, pero aquí van a avanzar sobre la Naga Zaire, bien, suelta el Ébola, ese Poison Nova, un par de golpes más, trabaja por los otros chicos de OG, van a matar a alguien más, el Vaibo por parte del Rubik, retrocede, y Sai le dice, salveme por favor, telequinesis, no, y Chuu le dice, tú te vas a morir hermano, por algo no he hecho Vaiba, mientras tanto, aquí Voxy regalándose un poco, ante B-100, para que justamente caiga en la trampa, y pueda morir, a manos de Misha, si B-100 se muere, no trabaja más en OG, muere también el Venomancer, que vas a hacer hermano, OG está cayendo uno a uno, y hay una, pero la Naga, su porno es como que puede hacer mucho, en realidad, lo que hemos visto, que da, que termina seteando mal posiciones, es una vez que desequilibra, pero es cuando tiene control de mapa, lo borrado, Dark Warden termina cayendo demasiado, y el Jura que se ha hecho un penalista, termina corotando el I-100, pero Misha tiene la BKB, tanqueando también el Poison, no va a da igual, lo que el Venomancer termina haciendo, Shaqlan lo agarra remanente, condiciona, cuida con el Jura que termina perdiendo la vida, y son dos bajas en el equipo de OG, y esta partida probablemente, que gana sus minutos finales, y ahorita la pueden estar en, miran, uy, ¿qué? Uy, ese tepeo de mí, que fue exactamente en la cara de Zayga, como, no me importa, yo llego aquí, como se esperaba la mayoría, o sea, los dos han jugado, los dos equipos han jugado, al menos una segunda partida, un poco más entretenida, por el draft, está bastante, uy, la banda, Valofit, Siring Chain, y esta podría ser la última pelea, Shaqran pasa, cuidado, solamente el Tempest Double, pero no tiene mucho daño, eh, sin que ir demasiado castigo a distancia, no, así que como ablandas, este avance del equipo de Liquid Pint, imposible, con Stebo con Coshan, agarra a la Art Warden, remanente con el Kilo, vuelan, fiesta de BKB, Staggy intenta con la canción, salvar a los compañeros, lo cual habilita el Dismember, Yuragi intenta ir encima del Evert, pero no creo que lo vaya a matar, nuevamente, Hinoffit, Siring Chain, Shackran lo agarra, Yuragi prende la BKB, y esto le permite refugiarse dentro de la base, pero el segundo set cae, a manos de Team Liquid, y el intercambio, mejor dicho, la PN4 es con 3, en contra de 5, Melacris, a favor de Team Liquid, y esta partida, mis amigos, cuestión de tiempo, ya, si, es cuestión de tiempo, porque aquí, matan al gordito, Chinguanguanchón, ya no puede ser nada más este Puch, que no funcionó en todo, ahí, hasta la fuente, y ahora, no quieren hacer el GG, lo que sería aquí, la última partida, con este parche, la Dream League, se despide así, entonces, la escuadra de OG, de este torneo, prepararse para lo que viene a ser, la Berlín Major, de unos 3 o 4 días más, 30-49, marcador Impe, pero no lo van a cantar, simplemente van a esperar, que se baje en la Yuca, lo que viene a ser este, Enchet, y, Shackran, cuidado, no, no van a lanzar GG, van a esperar, que simplemente los creep, mira, están botando matos de inteligencia, en el piso, toma, no hay ningún problema, uy, es un indicio, se manda inteligencia, no hay nada spoiler, no, es el típico, es el típico Tracto, no, no, pero spoiler, es como cuando dices, que saca cerebro, es más o menos lo mismo, la parte, inteligencia, pues te falta, yo no quiero decir eso, hermano, porque uno, uno que está en el panel, no puede ser tóxico, con los jugadores, no puede decir nada, ellos se están toxiqueando entre ellos, tú le estás explicando el contexto, no, no explique, que la gente lo entienda, porque si sale de tu boca, le montan mantos de inteligencia, lo normal, pues entre ellos, o sea, con un equipo europeo, lo haces, lo haces, porque son amigos, son equipos que se conocen, ¿no has visto las tipeadas? no, no me gusta, no me gusta, tú ya sabes, diles a llamar, yo voy a tipear a ti, llama a Team Liquid, ya lo voy a llamar, no me gusta, no mentira, baby, baby.